Eso sí creo. Mi trabajo es preguntar. Pero mira, si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero, güey, o tú ve y dile. No, 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 es que no estamos preocupados por tu hijo, estamos preocupados por... Oye, la gente es la que está preocupada, mi trabajo es ser el vínculo. Mira, eso es mierda, eso lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa. Pero el preocupado eres tú, brother, ve tú y tú dile lo que le tengas que decir. Bueno, nada más de recuerdo, la prensa somos el vínculo entre el... El puro culo, tú no eres el vínculo de nada, brother. ¿Eh? Y ya no me faltes al respeto. No, 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 está bien.